Bueno, retomamos este diálogo con Paulina Recalde, directora de perfiles de opinión, a ver si tenemos ya el audio. ¿Qué tal, Paulina? Buenas tardes. Hola, Fernando. Ahí me escucha. Buenas tardes. Ahí estamos bien, ahí estamos ok, 100%. Bueno, le preguntaba, ¿qué nos ha dejado estos 100 días del gobierno de Guillermo Lazo a los ecuatorianos? Sí, creo que podemos evaluar en tres elementos. El primero que tiene que ver con un hito, que es el plan de vacunación. Este fue la principal promesa que puso el gobierno hasta adelante. Este ahora mismo, en las ciudades de Quito y Guayaquil, según perfiles de opinión, tiene el 91% de satisfacción. Lo segundo tiene que ver con una relación conflictiva con el legislativo, que no solamente tiene que ver con la estación de votos, 29 según la ministra de la política, sino que además ya ayer ella mismo advertía de esta suerte de bloqueo, como lo ha llamado ella, de tal legislativo, e invoca de algún modo que podrían evaluar, ir a otro tipo de mecanismos. Uno podría decir que se refiere a la consulta popular, respuestas del bloque del Partido Social Cristiano, en fin, tensión y complejidad para la colegislación en el legislativo. Lo tercero tiene que ver con la conflictividad, a partir de las descripciones de Conalle, por ejemplo, de rectores de universidades, la huelga de educadores, pero la gestión como tal está recién empezando. Estamos hablando en varios espacios de 100 días, como si hubiesen pasado 6 meses. Es porque hay mucha presión y mucha urgencia con las demandas represadas del régimen anterior. Pero estos tres elementos configuran más o menos el perfil de la situación política actual y del gobierno nacional. Ahora, Paulina, usted dice un 91% de satisfacción en el tema específico de vacunación. ¿Eso significa también satisfacción con la gestión del gobierno? No, lo que vemos es que hasta el mes pasado, digamos, esto estaba en el centro y le permitía tener un rerito político. Ahora, las cifras entre julio y agosto, en cambio, han sufrido un descenso, digamos que ha sido un aterrizaje forzoso entre estas altas expectativas y la vacunación en el centro y la evaluación ahora. Si revisamos las cifras de calificación a la cuestión, a 13 de julio el 74% la calificaba positivamente, ahora a 23 de agosto el 64. Si hablamos de la credibilidad del mandatario, 70% a 13 de julio, 59% ahora. En términos de imagen, 81% para el 13 de julio, 71% ahora. Esto a nivel de Quito-Guayaquil, con una medición del pasado fin de semana y margen de error de más o menos 4. Digo un aterrizaje forzoso porque podíamos entonces leer que las cifras de arranque fueron una suerte de expectativa con la que la población miraba el arranque, ¿no? Muy alta expectativa. En contraste con las tan bajas cifras que tuvo el régimen anterior. Ahora está evaluando y las razones que esgrime la población para calificar tanto positiva como negativamente nos dan pistas. ¿Por qué? Entre quienes califican positivamente, la principal razón es el plan de vacunación. Entre quienes califican negativamente, la preocupación señalan que no hace nada por el país, hablan de que no hay generación de empleo y hablan del alza de combustible. Es decir, en el orden de lo económico. Ahora, estas cifras que han tenido un aterrizaje forzoso irán descendiendo aún más. ¿Qué dice la tendencia, qué dice la historia, qué dice la perspectiva, considerando que hay temas como el último que usted señalaba, Paulina, que creo que son de los más importantes? El tema de la generación de empleo, el tema de los combustibles y otras situaciones ya en el ámbito productivo. Sí, aún no podemos hablar de una tendencia en la medida en que son dos puntos que tenemos en las mediciones. La primera medición es la del mes pasado, esa es la que muestra un descenso, pero más bien tratemos de leer cuál es el escenario en el marco de estas cifras. La tensión política, podríamos decir que no va a bajar. No va a bajar porque estas declaraciones de la ministra generan estas respuestas en el legislativo y esa tensión, podría uno decir que no va a facilitar el trabajo en el legislativo. Pachacutis, por ejemplo, anuncia ya que no apoyará la reforma tributaria. Uno podría anticipar que el Partido Social Cristiano une, tampoco. Entonces va a ser costoso en ese sentido. ¿Y por qué cito la reforma tributaria? Porque probablemente es uno de los elementos que el gobierno ha puesto en el centro para ir solventando el déficit y solventando el déficit poder atender las necesidades económicas. Vamos al siguiente punto, en términos de generación de inversión, el gobierno ha puesto en el centro, sobre todo en áreas como la petrolera y la minera. La pregunta es, ¿cómo va a atender la conflictividad que se genere en torno a estas dos actividades? Y entonces, la atención va a estar en relación a los diálogos que emprende ahora con los transportistas, por ejemplo, respecto a los subsidios a los combustibles, con el movimiento indígena respecto a las demandas de que se congele el precio y otras varias, y cómo va a trabajar en la relación con las fuerzas políticas en el legislativo. Esto le permitirá avanzar más o menos acelerada en la gestión que es la que podría permitir que las cifras se establecen en el tiempo, o que haya mayor presión por las demandas de ordenes. Ahora, estas declaraciones de la ministra de Gobierno no son una coincidencia, por lo menos yo no le veo así, como una coincidencia, como un desabrupto, como qué sé yo, como un desliz de la ministra. Yo creo que hay algo detrás, y allí me nace una inquietud, Paulina. Hace algunos días se comienza a hablar fuertemente del tema de usar esta herramienta de la muerte constitucional, de la denominada muerte cruzada. Usted lo ha dicho muy bien. Hay leyes que definitivamente van a tener problemas, como por ejemplo la reforma tributaria, pero no solamente eso, la reforma laboral, y que son leyes que se han constituido un requisito del FMI para precisamente recibir la ayuda económica. Y en una asamblea con esta configuración que algunos dicen con una tendencia de izquierda. Es muy difícil que esas leyes pasen. Con el actual porcentaje de aceptación que tiene el presidente, ¿debería pensar en esta posibilidad que, insisto, algunos ya han hablado para, bueno, llamar a la denominada muerte cruzada o ir a la muerte cruzada? Sí, yo añadiría también que va a tener que tener la aprobación de la reforma presupuestaria, pero es un tema que va a estar ya mismo. El escenario del legislativo es uno que tenía el gobierno que había anticipado por haber quedado con un bloque disminuido, un bloque con el que fue electo. La operación política de arranque, de algún modo, es la que le ha colocado en esta situación, habiéndose desprendido de su aliado en papeleta, el Partido Social Cristiano, y habiendo con el acuerdo ayudado a encumbrar aún más a Pachacuti, que ya tiene un buen número de asambleístas, pero vamos, tener la presidencia, tener mayoría en el CAL, y además tener la presidencia de la Comisión de lo Económico, me parece que lo que hizo fue enfrascarse en esta situación de tensión en el legislativo. Las dos posibilidades que en este momento se están ensayando en el análisis, es una, que es la que ha insinuado la ministra de la Política, cuando está hablando de analizar hasta diciembre una consulta popular. Una consulta tiene, sin duda alguna, un carácter plebiscitario. Normalmente un gobierno espera llegar a esta instancia cuando tiene, no solamente buenas cifras, sino también el apoyo de otros actores. Pensemos en lo que hizo en su momento Lenín Moreno, cuando todas las fuerzas políticas, o varias de ellas, se ensumaron. Este no parece ser el caso del presidente Lazo, y la pregunta es por qué hasta diciembre podría llegar con mejor un músculo político. La otra posibilidad es, como bien señala usted, la de la muerte cruzada. Esto no lo insinuó la ministra de la Política, pero sí está en la voz de varios actores. La muerte cruzada, nuevamente, recordemos que le permite por un periodo al Ejecutivo gobernar guía decreto. No obstante, la convocatoria a elecciones no es solamente para la Asamblea, es también para el Ejecutivo, nuevamente. Por lo tanto, vuelvo a la pregunta, ¿legará en ese caso, o llegaría en este caso, el presidente Lazo, y creo, en mejores condiciones de las que llegó hacia la segunda vuelta para ser electo? ¿Esto complica? Claro, es una pregunta muy interesante. Habrá que ver, como usted dice, los tiempos y qué pasa luego del proceso de vacunación, porque yo entiendo que en los próximos días habrá incluso una gran ceremonia de festejo del proceso de vacunación, que de alguna manera va a levantar nuevamente la imagen del presidente. Pero bueno, son temas a verse, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Paulina, gracias por aceptar esta invitación al diálogo. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Vamos a hacer una pausa y tendremos más en Telegrama Noticias. No se vayan. Ya volvemos.